Hoy regresó el presidente López Obrador a la conferencia matutina y le preguntaron sobre su opinión por el triunfo del candidato de ultraderecha Javier Milei en Argentina que lo convertirá en el próximo presidente de este país a partir del próximo 10 de diciembre. El presidente López Obrador declaró que aunque reconoce y respeta la decisión del pueblo argentino mencionó que se trata de un autogol. No les va a ayudar, pero el pueblo es soberano, aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza la mafia del poder económico y del poder político en todas las, por ejemplo, el control de los medios de información, el control mediático impresionante en Argentina, en Chile, en todos lados, en México, pero allá está peor. Y bueno, recuerden esta frase, la de la manipulación de los medios de comunicación, porque más adelante vamos a ver el impacto en los electores argentinos con esto de la manipulación. A pesar de que considera el presidente que es un error por parte del pueblo argentino, bueno, pues descartó que su gobierno vaya a romper relaciones con el país de Sudamérica tras la victoria de Milei y recordó cómo incluso en la dictadura de Videla, en Argentina se mantuvieron las relaciones diplomáticas para ayudar al pueblo argentino. Nosotros no vamos a romper relaciones con Argentina, porque un país, una nación no es sólo su gobierno, es su pueblo fundamentalmente. Y el pueblo de Argentina y el pueblo de México tienen lazos de amistad y de solidaridad en momentos muy difíciles, precisamente cuando la derecha se impuso hasta con el uso de las armas militarizando Y bueno, aunque las relaciones entre alto nivel se mantengan, el presidente López Obrador pintó su raya con gobiernos de derecha como el de Javier Milei y también descartó que haya riesgo de que en México se llegue o llegue un personaje como Milei a la presidencia. Aseguró el presidente López Obrador que el pueblo de México está muy politizado y sin duda que la educación también es muy importante para evitar caer en estos trucos de la derecha con los que se suele conseguir votos. Por ejemplo, ahora en redes sociales se viralizó este fragmento de un sondeo en el que un joven argentino explicó por qué le gusta la propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía. Por eso le pusimos la referencia en dólares, porque nuestro sueño es que podamos comprar un café, por ejemplo, acá sale 0,97 dólares, ¿no? En una casa de comida rápida, menos de un dólar. En una casa de comida rápida. Entonces mi sueño es cobrar mi sueldo en dólares, como dice Milei, y entonces poder pagar menos de un dólar. Porque yo ahora cobro, por ejemplo, 100.000 pesos en mi sueldo. Si gana Milei yo voy a cobrar 100.000 dólares, entonces voy a poder pagar un café. Eso no es así. Decirle que no va a ser antifé. No sería así, claro, es lo que quise aclarar, porque el sueldo no se pasaría automáticamente a dólares. Y habría algunas diferencias importantes. Ahí está el efecto que hablaba el presidente López Obrador de la manipulación. Durante meses Javier Milei apareció en televisión y en redes sociales haciendo estas propuestas, pues muchas de ellas descabelladas, como la dolarización. Y no hubo un contrapeso, no hubo una contraparte en los medios de comunicación que explicara lo inviable de las propuestas de Javier Milei. Y así es como jóvenes electores en Argentina creyeron que su sueldo se iba a dolarizar. Y en vez de ganar 100.000 pesos argentinos, iban a ganar 100.000 dólares. Obviamente hacía falta un contrapeso educativo, hacía falta un contrapeso que explicara por qué son inviables o en qué iban a consistir las dichas propuestas de Javier Milei. Esa es la importancia de tener medios que no nada más se dedican a vender sus espacios a los candidatos. Pero déjenos sus comentarios en redes sociales. ¿Qué opinan de la llegada de Javier Milei a Argentina? ¿Qué opinan? ¿Fue un autogol? ¿Y qué opinan de la posición del gobierno de México? Vamos a estar leyendo sus comentarios. SPR Informa. Sus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.